Traiga la botella Traiga la botella Traiga la botella Traiga la botella Y lo que se me dan tío Porque ella fue mi vida Porque ella fue mi vida Y como dice Ella fue el dueño de mi corazón Y ahora Como yo Como yo Como ella es que para él Como yo Como yo Como ella es que para él Como ella es que para él Como ella fue mi vida Y yo le voy a buscar Que nos viene de ella Después de mi Con la botella Ella fue la dueña Y yo quiero ver También al ver Esa mujer Y yo le vivo Con la botella Ella fue la dueña Que nos viene de ella Y yo lo digo Y yo le voy a buscar Esa mujer Con la botella Ella fue la dueña Y se venía de ella Yo le voy a buscar Y se venía de ella Ella fue la dueña Por ahí Y venía de ella En el lugar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!